El Club de Gimnasia Artística Pozuelo es un lugar que acoge a grandes talentos de este deporte. La semana pasada se celebró en Guadalajara el Campeonato de España de Clubes en el que quedaron terceras. Pero sus logros traspasan fronteras. Estas chicas han conseguido títulos muy importantes. Hoy he ido a un europeo, a un mundial, a una Copa del Mundo. Yo en la Copa de Guadalajara he quedado primera en salto y segunda en barra. Y en Bélgica ya he hecho mi compañera. Primera en señor y en junior y este fin de semana es mi primer europeo. Me he pasado que primera en suelo del Campeonato de España. De Campeona de España, yo no sabía que iba a quedar en Campeona de España, pero sí sabía que iba a salir a hacer lo mejor posible. Las deportistas del Club de Pozuelo están unidas por muchas horas de entrenamiento. Lo que les hace estrechar lazos muy fuerte entre ellas, formando una gran familia que se apoya en todo momento. Para mí son como hijas, claro. Llevo con ellas mucho tiempo, mucho tiempo. Somos un equipo y desde pequeñas, pues, todas las horas que entrenamos aquí, ya con todas las entrenadoras, todas las compañeras, ya somos como una familia, ya pues somos Pozuelo, todo junto. La gimnasia artística se ha convertido para ellas, además, en algo más que un deporte. Es el día a día convirtiéndose en su vida, una vida llena de superaciones y que les ha enseñado cosas más allá del deporte y la competitividad. La superación propia, porque hay momentos en los que dices, ya no puedo más, aquí paro y no es verdad. Te subes otra vez a la barra y lo vuelves a hacer, te caes y lo vuelves a hacer. Y eso es muy importante, no solo en el deporte, sino en la vida propia. Yo siempre he sido una niña muy medosa, entonces me voy superando día a día, afrontando esos miedos que siempre he tenido. Cuando empecé a hacer gimnasia me hice mucho más responsable, me organizaba todo mucho más, los estudios y todo, porque si no, no me daba tiempo a estudiar los exámenes. Este deporte mezcla técnica y arte, dos componentes que nada tienen que ver, pero que cada una domina a su estilo propio. La elección de la música también es un elemento importante en este deporte. La entrenadora escoge los ritmos que más se adecúan a las chicas, dependiendo de su personalidad. En principio cuando son pequeñas siempre tratas de ponerles músicas alegres, muy infantiles, de niñas, que ellas las bailen un poco de forma espontánea. Y luego cuando son mayores, como bien explica Irene, es que se adapten más a su personalidad, aparte de la música, los movimientos que tú vayas introduciendo en el ejercicio. Están realmente estudiados. Y aunque estas mujercitas tienen muy dominado este deporte, aún quedan cosas para mejorar. Podría estirar más las piernas y apretarme más. Por eso, junto con sus entrenadoras y el ámbito de todas como una gran familia, estas chicas se superan cada día más para ser mejores, no solo en el deporte, sino como personas y en la vida misma.